Hola, mi nombre es Mark. Como sabes, tengo un canal de YouTube específicamente para enseñar a los estudiantes a tocar el piano. Y en su mayor parte, soy profesora de piano y... sí. Entonces, hoy quería hacer algo un poco diferente. Tal vez solo quería compartir un poco de mis propias experiencias sobre la enseñanza de música y cómo es para mí vivir en el área de Gainesville, Florida. Enseñar música y haberme graduado de la Universidad de Florida. Además, esto es sobre un poco de mi experiencia sobre lo que es ir a la escuela de música y obtener un título en música. Y sí. Me gustaría simplemente hablar sobre cómo es ir a la universidad y decidir estudiar música y qué otras cosas podrían venir junto con eso. Lo digo porque tengo un par de cosas sobre mí que son un poco diferentes de otras personas acerca de ser un estudiante de música, pero llegaré a eso más adelante. Pero sí. Así que supongo que debería empezar con un poco más de presentaciones. En este momento, tengo un estudio privado. Y básicamente solo estoy enseñando, ya sabes, a niños y adultos jóvenes y incluso adultos mayores a tocar el piano. Y aparte de eso, tengo muchas otras cosas que hago a tiempo parcial, como tutoría y ya sabes cuidar niños o perros o cosas así. Pero sí. Siento que aparte de eso, la parte más importante de mí a lo largo de toda mi carrera desde la universidad ha sido enseñar música porque es lo más consistente que ha hecho desde entonces. Y sí. Y sí. Fui a la universidad de Florida y estuve allí durante cuatro años. Sí. Y cuando fui a la universidad, en realidad tenía la intención no solo de especializarme en música, sino también de ingresar a la escuela de medicina. Vaya. Vaya. ¿Qué acabo de decir? Escuela de medicina. Sí. Literalmente acabo de decir eso. Escuela de medicina. Estaba totalmente interesado en ingresar a la escuela de medicina mientras era estudiante universitario. Esa fue probablemente una de las cosas más extremas que la gente habría visto sobre mí, especialmente si hablaba con ellos. Entonces, me presentaba y les decía qué tipo de especialidad era. Una vez que les dije que estaba estudiando medicina y música, me dijeron, ¿por qué estás juntando esas dos cosas? Eso ni siquiera tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Bueno. Sí y no, vale. Vale. Porque en primer lugar, tenía una tía y un tío que eran médicos. Y gran parte de mi familia, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en el extranjero, en Filipinas y en otros lugares, son médicos. Incluso tengo una tía que vivía en Alemania y que era enfermada antes de jubilarse. Quiero decir, la mayoría de las personas que tenían un trabajo constante y que conocía en mi familia estaban prácticamente en el campo de la medicina. Eso fue de un lado. Pero por otro lado, desde que era muy joven, como desde los seis años, acerca, siempre me dijeron que tenía mucho talento para hablar música. Siempre me dijeron que tenía un don, que tenía un talento. Yo puedo leer la primera vez, podría memorizar, podría actuar, podría emocionar. Ya sabes, esas eran todas esas cosas que eran perfectas para convertirte en una música prodigiosa, para convertirte en una música excelente. Eso fue en un lado. Pero por otro lado, desde que era muy joven, como desde los seis años, siempre me dijeron que tenía mucho talento para música. Siempre me dijeron que tenía un don, que tenía un talento. Y sí, eso realmente me impresionó. Cuando más me decían eso, más me daba cuenta de, oye, sí, realmente tengo talento para esto. Realmente me siento más seguro y cómodo haciendo esto en comparación con todo lo demás que hago. Pero me siento más cómodo en la música. Siempre ha sido así. Siempre había sido así desde esa edad. Y todos, como mis amigos y mi familia, siempre me reconocieron como ese primo que tiene talento para la música. Y por cierto, crecí sin hermanos, así que realmente no podía compararme con Nadia. Si era bueno esto, bueno en esto, eso es todo lo que sabía. Realmente no tuve la oportunidad de decir algo como, mi hermano está haciendo esto y eso parece ser más realista. Realista, no, no. Si era realmente bueno en música y eso era lo que sabía, eso era todo lo que sabía. Era muy bueno en eso y cuando iba a la escuela secundaria, todavía tocaba el piano y todo. Pero fue entonces cuando comencé a interesarme en hacer medicina porque estaba empezando a pensar qué tipo de carrera sería más estable. Y mi maestra de estudio, Dios la bendiga, me había dicho que había un programa disponible en la universidad que permitiría a las personas obtener una licenciatura en música y también trabajar para hacer algo fuera de eso. Básicamente, se llama licenciatura en música en combinación con un título externo. Aunque mi título en realidad solo dice licenciatura en música. Es prácticamente una licenciatura en música en combinación con algo más. En combinación con otra carrera. Ya sea premedicina, prederecho o ingeniería o lo que sea. Muchas cosas diferentes. Hay algunas cosas que no son posibles como enfermería y arquitectura. Pero aparte de eso, es un programa realmente genial. Y sí, me comprometí a hacerlo cuando estaba en la escuela secundaria. Me dije a mí mismo, ¿está bien todavía ir a estos concursos de piano? Estoy haciendo todas estas cosas para prepararme para la universidad de piano y poder ingresar a la escuela de música en la Universidad de Florida. Y hice lo mejor que pude para sobresalir en la escuela secundaria. Yo estaba en el gobierno estudiantil. Estuve en muchas organizaciones y clubes diferentes. Hice mucho liderazgo. Estaba en la Sociedad de Honor Nacional, etc. Estaba en la banda de música. Pero en realidad, todo el tiempo estuve realmente comprometido con convertirme en médico. Sabía que podía ingresar a la universidad con mi talento para la música y el piano. Pero realmente tenía la intención de ingresar al campo de la medicina. Bien, voy a la universidad durante cuatro años y es muy agradable y todo eso. No fui a un dormitorio porque me quedé en casa. Simplemente conducía y viajaba. Fui de casa a escuela, de escuela a casa y así sucesivamente. Y por supuesto, estudiaría en el casa. Tenía muchas cosas en las que no tenía para gastar. No tuve que gastar en un dormitorio. ¿Podría simplemente quedarme en casa y ir a la universidad? Mi casa no está muy lejos. Está como en el pueblo al lado de Gainesville, así que realmente no está demasiado lejos para conducir de un lado a otro. Bien, eso es genial. Está bien, sí. Bueno, déjame seguir adelante. Entonces, después de los primeros dos años de universidad, comencé a darme cuenta de mis calificaciones. No eran tan buenas como quería, especialmente en las clases de BCPM, que eran las clases de Biología, Química, Física y Matemáticas, ¿verdad? Entonces, si estás interesado en ser un estudiante de premedicina, debes considerar el hecho de que debes estar preparado para obtener buenos puntajes y buenas calificaciones en estas clases. Incluso si te va muy bien en el MCAT, lo que más tarde hice, no puedes esperar ingresar a la mejor escuela porque esos cursos realmente definirán qué tipo de estudiante eres para las personas que miran tu solicitud para la escuela de medicina. Bueno, entonces, a pesar de que sucedieron todas esas cosas, seguí adelante. Hice una investigación de pregrado. Por ejemplo, hice investigación biomédica, además de las clases de premedicina, para aumentar mis actividades extracurriculares. Estuve en muchos clubes diferentes como Asian American Student Union y también ocupé roles de literario literario. Fue uno de los embajadores de la Escuela de Música de la UF para ayudar con la publicidad y el marketing de la escuela y reclutar estudiantes de otros lugares como Jacksonville y incluso de la ciudad también en Gainesville. Así que sí, era bastante activo con muchas cosas diferentes que hacía, pero en pocas palabras, no ingresé a la escuela de medicina, ni en el primer intento, ni en el segundo, ni siquiera en el tercer intento, ni en ninguno de ellos. Nada. Postulé a las escuelas que estaban en mi rango. Por ejemplo, presentaría mi solicitud para las escuelas que tal vez fueran mis escuelas de mayor alcance. Por lo que pensé, está bien, tal vez pueda llegar a esas escuelas, tal vez. Y postulé a las escuelas a las que sabía que podría ingresar con mis puntajes y calificaciones. Incluso presenté mi solicitud para las escuelas para las que estaba sobrecalificado. Y asistí a un par de entrevistas en las que estaba bastante segura de que iba a entrar. Mi entrevistarán para esas y aún así, de esas tres entrevistas, no entré en la escuela de medicina. Y ahora estoy pensando, por un lado, que estoy realmente segura de que tener el título de música por sí solo podría haber sido un factor. Ahora, me doy cuenta de lo importante que es tener mucho cuidado si vas a obtener un título universitario. Tenga mucho cuidado, especialmente si quiere ser premédico y obtener un título universitario que coincida con la escuela de medicina. Entonces, por ejemplo, tenía un compañero de clase. Ella fue brillante. Ella era flautista y se había graduado en música como yo. Y luego, más adelante en su carrera, en su carrera en universitaria, decidió... Y un día me hizo saber que quiere hacer una doble especialización. Decidió hacer una doble especialización en biología y música. Yo estaba como, está bien. Eso es realmente genial. Y entonces, aquí estaba yo y aquí. Todavía he decidido hacer esa persona que aparentemente era un único estudiante de música pura que intentaba ingresar a la escuela de medicina. Bueno, lo que sea, pero ingreso. Sí, ingreso. La escuela de medicina. Entonces, cada uno tiene una historia diferente. Entonces, supongo que lo que estoy tratando de decir es que tengas mucho cuidado con la universidad si quieres convertirte en otra cosa mientras estás cursando una carrera conflictiva. Especialmente algo como música o artes o algo así y mientras quieres ir más allá en una escuela profesional. Realmente, necesitas considerar las oportunidades que tienes para concentrarte un poco más en las áreas hacia las que diriges para no distraerte demasiado o incluso concentrarte demasiado en mirar los árboles para ver el bosque, por así decirlo. Si estás demasiado concentrando en lo que está sucediendo ahora y no miras lo que sucederá más adelante, podría ser malo. Pero puede que no salga tan bien como deseas. Entonces, ese es un consejo para la gente. Vale, eso es genial. Muy bien. Ahora, ¿qué más me pasó después de la universidad? Entonces, fui a una práctica clínica después de la universidad y decidí trabajar allí como asistente administrativa. Como dije, no ingresé a ninguna escuela de medicina ni obtuve un título en el campo de la medicina ni nada por el estilo. Estaba en mi último ciclo de solicitud cuando todavía estaba en esa práctica. Eso fue realmente maravilloso y todo eso. Pero, por alguna razón, creo que simplemente hubo muchos conflictos de intereses. Creo que estudiar música, especialmente si haces algo como ser profesor de música privada mientras haces otra cosa, puede impedirte concentrarte en lo que estás haciendo. Como asistente administrativa, tenía que centrarme únicamente en la gestión de operaciones. Tuve que hacer mucha asistencia en la gestión de operaciones. Eso requirió concentración y esfuerzo. Y al final, lo que pasó fue que mis padres se entraron de que yo tenía una falta de concentración en este trabajo o lo que sea. Empezaron a decirme que intentará encontrar un trabajo diferente en otro lugar o que renunciará. Me sorprendió. Fue uno de los trabajos más estables que tuve desde la universidad. La paga era irregular, las horas eran irregulares y era factible trabajar esas horas regularmente y enseñar piano los fines de semana por diversión. Sí, sí puedo. Aún así, por alguna razón decidí escuchar los extraños consejos de mis padres sobre suspender el trabajo y renunciar y lo hice. Entonces, hubo un par de meses que no tuve trabajo. Y luego fui a este otro lugar cuyo nombre no revelaré. Fui a este otro lugar para ser camarero. Y el tiempo que estuve trabajando allí fue realmente genial y todo. Realmente me encantó. Realmente. Sin embargo, hubo un momento posterior en el que mis padres me pidieron que me fuera de vacaciones. Porque era la celebración del 90 cumpleaños de mi abuela en las Filipinas. Y lo hice. Quiero decir, por supuesto que sí. Fue para mi abuela quien en ese momento era y sigue siendo mi única abuela viva. No me gustaría perderme eso. Bueno, cuando fui para allá todo estaba bien y todo hasta que empezó toda la pandemia. Me estaba yendo muy bien allí y luego en enero no solo hubo esta pandemia, sino que la semana en que se suponía que debía volver a mi trabajo en el restaurante, el Monte Taal en Manila, es un monte acerca de Manila en las Filipinas, en Luzón, hizo erupción y aparentemente comenzó a ahorrar cenizas. Y no pude conseguir un vuelo para regresar. Técnicamente, mi gerente dijo, está bien, si no puedes regresar, asumiré que esta es tu renuncia. Entonces, ¿qué podría hacer? Realmente no pude hacer nada al respecto. Además, cuando regresé, toda esta pandemia comenzó, así que no tuve más remedio que quedarme en casa y dar lecciones de piano en línea. Pero sí, esa es la historia. Se siente casi como si hubiera mucha resistencia hacia mí para llegar a donde quiero estar. Lo que antes quería claramente era ser médico y estudiar medicina. Y definitivamente no quería hacer enfermedad. Yo era un gran triunfador cuando estaba en la escuela. Eso sí, estuve en muchas clases AP, toneladas de clases AP en la escuela secundaria. Antes de eso, también siempre tuve un gran rendimiento en la escuela secundaria y primaria. Siempre obtuve premios por ser el mejor de la clase y leí muchos libros. A veces sí, era un nerd. De hecho, era incluso súper nerd con la música. Memoricé a todos los compositores. Pero sí, quiero decir, creo que ahora mismo, con la forma en que van las cosas, no quiero ser demasiado obstinado. Pero para cualquiera que simplemente esté mirando o tenga curiosidad sobre mi canal, creo que el punto principal de este video es realmente para darte algunos consejos sobre qué hacer ahora mismo si estás en el campo de la música y también cómo van las cosas. Me refiero a qué tipo de tendencias hay ahora mismo en la industria musical. Quiero decir, por un lado, tienes que estar constantemente involucrado y al tanto para estar en la música estos días. Necesitas seguir involucrando. Si estás en el coro, intenta mantenerte involucrado en el coro. Si estás tomando lecciones, mantente al día con ellas. Además, mantente en contacto con los profesores de tu estudio una vez que hayas terminando de estudiar en la universidad. Ser proactivo. Haz tu mejor esfuerzo para mantener la energía que tienes como músico para mantener tu música activa. ¿Qué significa eso? Solo sigue practicando. ¿Y cuál es otra forma de practicar? Enseñando. Cantar el coro. Si vas a una iglesia, estate en el coro. También creo que es muy importante tener una actitud positiva porque muchas cosas en este momento podrían parecer que están empeorando. Así son las cosas ahora, pero hay que tener una actitud positiva en todo momento. Honestamente, creo que la vida ahora definitivamente no es como era hace 100 años, hace 200 años o hace 300 años. Enseñar piano en aquel entonces, por ejemplo, tal vez en la época de Beethoven o en la época de Schumann probablemente era bastante diferente. Pero ahora mismo, tal vez parezca que la gente podría estar más interesada en otras cosas. Mi historia tal vez no sea la más feliz, pero creo que tener una actitud positiva al final del día es lo más importante. Ya sabes, el posible que las cosas no funcionen. funcionen. Es posible que nunca funcionen. Pero mientras te mantengas fiel a quien eres y sigas haciéndolo por el resto de tu vida, siempre será una victoria para ti. Gracias.